Porque todas, todas son bonitas, todas las mujeres esta noche, hombre, esta es lo que está para todos ustedes. Este siguiente tema va dedicado para todas las chicas bonitas, bonitas pero mentirosas. Oye, visto, y me lo comparen, casa llena y no distorte. La mujer bonita es muy peligrosa, porque todo el mundo quiere tenerla. La mujer bonita es muy validosa, piensa que no hay ojos para mirarla, en cosas difíciles para sorprenderla. Llora casi siempre que la arrependa, se vuelve incontable y siempre se llena. No hay vestido fino para saerla. Y por eso la prefiero vea, porque son alegres y sencillas, elegantes aunque no lo creas, vale mucho más que la bonita. Y por eso la prefiero vea, porque son alegres y sencillas, elegantes aunque no lo creas, vale mucho más que la bonita. Y por eso la prefiero vea, porque son alegres y sencillas, elegantes aunque no lo creas, vale mucho más que la bonita. La mujer bonita es muy peligrosa, porque todo el mundo quiere tenerla. La mujer bonita es muy peligrosa, que es la que no hay ojos para mirarla, en cosas difíciles para sorprenderla. Y por eso la prefiero vea, porque son alegres y sencillas, elegantes aunque no lo creas, vale mucho más que la bonita. Y por eso la prefiero vea, porque son alegres y sencillas, elegantes aunque no lo creas, vale mucho más que la bonita. Ah bueno, 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 ah bueno. Suavecito mi madre, rico, mira nomás, pista llena papá. Andrés pues se acabó estos bonitos temas, para Cuco que está pidiendo la roba amaridos, compadre, mande compadre, la que tú me digas compadrito. Están pidiendo la roba amaridos, las mil y una noches, el lagunero, el ta, mis tías están pidiendo las arañas compadre, va a ser el pilón del tema de las arañas, eh. Si se lo vamos a enviar, la que tú me digas Alexis, con eso nos vamos compadre. El amor es un viento, que cual viene y se va, que cual viene y se va, el amor es un viento, que cual viene y se va. El amor es un viento, que cual viene y se va, que cual viene y se va, se fue y al momento vuelve a resucitar, se muere y que el momento vuelve a resucitar. Me deseenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. Me deseenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. Me deseenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. Hoy me deseenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. El amor es un viento, con su cara y sufrir, con su cara y sufrir, puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz, puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz. Hoy me deseenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. Hoy me deseenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. Hoy me deseenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. Hoy me deseenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. Hoy me deseenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez. En el próximo mes, mi chino, claro, saludote, saludote para todas las racistas presentes que nos acompañan en esta bonita noche en Horizonte. Seguimos, continuamos, y esto para que sigan bailando la cumbia. Y tú, yo reconozco ni lo que sea más, y tú, que te piso hasta tus pies, y tan solo pensé que me has pagado para ahora, ve, 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 que una vez dije que te amaba, hoy me he perdido, que una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca, y una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba, y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer bien, de los esposa de ayer. Como le hicieron Cuando vuelvas a llamar, tratando de explicar, que lo que vivo era cierto Virgüenza debes tener, si me quieres convencer, que eres fiel y eres sincero No, no te vi con ella y no puedes negar Eran tus labios que la besaban, canalla No te siento mejor que estimular Que solo se lavan y no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a volcar Ya me canse de escuchar, es cosa que no es mentira No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad no te la doy y no vales la pena Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más se nadará Como la flor, un tanto amor, un tanto amor Un tanto amor, un tanto amor Me diste tú, de mar y si no De mar soy y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele No, 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 no